Lo hicieron muy a su esencia también la escuadra de Janus, pero Tomorrow no creo que se quede atrás. Uy, se nos adelantó un poquito el becario en cuanto a la selección. Ya hay selecciones directas, chicos. De hecho ya tenemos el ganador. Ya hay ganador, explota el nexus. Bueno, vamos con la meta de Analy. No lo devolvieron, le metieron cronoviaje a esto. Eco basta, eco basta. Vale, se supone que ganó Janus, pero Tomorrow tenía el maletín, ¿no? El money in the bank, entonces llegó y lo puso y dijo, no, repitamos el juego. Y por eso lo vamos a jugar otra vez, chicos. Este es el segundo Tomorrow contra Janus del día. A ver cómo nos termina yendo, mi querido y estimado Faren. Esperemos que viene, esperemos que viene, Johnny. Empezamos con pie izquierdo, pero ahí vamos agarrándola de a poquito. Ahí vamos viendo qué pasa. Se va Maokai, se va la Analy. Pero ¿saben qué me preocupa un poquito? Que dejen la Nico abierta, ¿no? No creen que pueda, que pueda hacer una selección. A lo que me está diciendo el becario, los equipos dijeron, no, perdón, no quería elegir este. Se vuelve, era de mentiritas y todos, ah, bueno, sí, es cierto. Y se fueron para atrás. Así que no pasó nada, muchachos, no pasó nada. Yo predico, yo solamente predico. Lo dejo ahí. Predice primera selección Nico, ¿ok? Vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos a ver, pues, vamos con los, bueno, vamos a ver. Maokai, Lucian, de parte de ya nos tienen Annie y Jace bloqueados, ¿ok? No hay iniciación con el Maokai. Tu morro no quiere que lo tenga Feng. Que Feng se ha destacado en cierto punto por llevar ese rol un poco más. Se ha dejado un poco más el rol agresivo por buscar iniciación. Lo vimos ayer, el día, el día de ayer con Sejuani a intentar hacer la línea de mando para su equipo. No lo lograban, pero posiblemente el día de hoy quiera hacer exactamente lo mismo. Seri bloqueado para Foxy y Johnny. Tendremos el último van, que ese sí no recuerdo el spoiler. Pero DJs, Annie, ¿qué les tocará? Trece segundos nada más en el reloj. Muchos bloqueos a piqueos. Algo a medio, sí. Tendría que ser el tercer a piqueos también, porque creo que es correcto. Creo que tu morro ha dependido en cierto punto también de piqueos, como lo ha hecho de Alan también. Sí, creo que piqueos es bastante importante dentro de este equipo. Los he visto muy apagados, eso sí, en las últimas dos jornadas a este de tu morro. Así que espero que hoy salgan un poco más conectados. Finalmente va a ser un Nautilus, un campeón con bastante enganche. Un campeón que puede abusar mucho abajo. Nico, al final, Faren Latina, es un genio. Mira, yo creo que aquí se viene un casante, puede ser, me gustaría, porque está muy fuerte. Y un milo soporte. Me parecería que sería una buena dupla para esta partida. No, no, yo creo que el milo lo tomen aquí. No, yo sí creo. Algo me dice que va a ser un milo aquí en este momento. Un milo soporte que va a caer para Janus. Y bueno, la respuesta a la pregunta más bien en este momento es, ¿con quién vamos a mandar a...? Les estoy atinando a todos, amigos. Es un genio. Es que tengo dos genios aquí. Falta que saquen una Jinx Lulo aquí. Falta que saquen una Jinx Lulo acá y ya. Diríamos que nos sabemos todo el League of Legends de memoria, Faren. ¿Con qué sacamos este milio? Eso sí, ¿con qué lo ponemos a jugar? A mí me parece que con una Felios estaría excelente. Man, a mí ya se me habían olvidado todos los picks, literal. Sí, sí, sí. Es la palabra del pick y del hijo. Te quedaron en el milo soporte. Estoy adivinando el draft. ¿No ves que soy un analista de nivel alto? Sí, sí, sí. Estoy adivinando todo el draft. Nivelazo, nivelazo. Yo no dudaría jamás de la habilidad. No, no, Varus. Varus, digo, Varus. Digo, Varus. Sí, sí, Varus. Creo que es una mejor opción. Creo que es una mejor opción para Foxy en el carril inferior. Dejen, reviso el manga de la LRN, no capítulo 9. Pero bueno, aquí tenemos. Ojo esto, eh. Ajá, sí era Lulú, güey. Pensábamos que la repetición le iban a cambiar, pero no lo lograron. Lulú, Jinx. Soy fino, eh. Vamos a ver, de parte de Janus, les queda la tercera selección, que seguro no va a ser un Varus, así que no se me preocupen. Y yo digo que deberían banear un Ale Blanc. Hasta aquí llegamos, creo que hasta aquí llegamos. El Paren tiene más guión del que yo tengo. No, no, no. Es que ustedes qué estaban haciendo. Yo estaba prediciendo todo. El Paren está escuchando los leaks del manga. Digo, yo también estaba. Yo voy a predecir que aquí es un... Ey, un Ale Blanc para Shiloh. Ey, si dejan de predecir, como que ya, ¿no? Creo que aquí nos queda... A la envidia de Misos. Si no puedes traducir... Ey, what? La cambiaron. La cambiaron. Alguien tocó, alguien mató a una mosca en alguna línea temporal y sacaron una sindra. Bueno, vamos a dejar de predecir. Llegó el viajero del tiempo a la green room de Janus, ¿no, Johnny? Vamos a dejar de predecir porque Misos no quiere que nos ganemos el salario así nomás. Así que, bueno, aquí en esta parte es interesante. Tenemos Midlaner muy marcado y Toplaner también, ¿no? Ya creo que Janus rompe mucho la flexibilidad del cazante sacando esa sindra. Al otro lado, podría ser la Nico para la jungla. Podría ser también para la parte central en piqueo. Lo que tienen por ahora, eso sí, es un equipo con un rango interesante y una capacidad interesante de proteger a la Jinx a lo largo de esta partida. Creo que Alan va a poder pegar de una forma relativamente gratis porque de momento en Janus no hay mucho enganche. Y están sacando a la win, casi siempre eso es que vas a jugarte. Bueno, ya sabes con qué vas a jugar en la parte de arriba. Quizá lo que le hace falta un poquito a tu morro es más daño a través del tiempo, ¿no? Porque hemos visto que Nico se queda muy, muy atrás en términos de daño conforme avanza la partida de Misos. Sí, definitivamente. Se tiende a quedar un poquito atrás, pero ya veremos cómo lo maneja, ¿no? Realmente creo que es importante. Algo que sí quieres ir a recalcar es cómo tu morro ahora le está dando mucho más recursos a Alan con esta Jinx. Ya tiene a dos campeones, como bien lo decía Johnny, para protegerla. Y no es para más, no es para menos, perdón. Realmente siento que Alan, las mecánicas incluso que está mostrando cada click que da, man. Yo por eso no veo la LCK. O sea, realmente Alan ha demostrado, Faren, que literal. O sea, de aquí a Corea, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo de Misos. Pero solo no se puede en una partida. Necesitan organizarse mejor como equipo porque por mecánicas individuales estaban 4-0 en un momento. En su marcador, en su tabla, invictos completamente en la LRN. Y se les empezó a ir. Van dos derrotas seguidas. Y perder contra Janus ahora sería un golpe anímico grandísimo, impresionante, dificilísimo. Se va tan bien el Olaf en el carril superior para que no tenga una contra tan fuerte, Jaka. Y que pueda escalar tranquilamente desde esta parte del mapa. Y aparte de todo, pues necesitarían evitar a un campeón que pueda atrapar su línea principal. Y va a ser la V por parte de Feng. Eso nos deja con posibilidades de Varus, claramente. Ahí sí me parece que sería la mejor opción para Foxy. Y tal vez en la Juncla veamos algo igual que ayer con una Sejuani. Serie está abierta, sin embargo, Serie en contra de Jaka puede ser... Serie está abierta, es lo que diría... Espérate, Faren. Es lo que diría si estuviera abierta. Perdón, o sea, te voy a terminar la idea. Y no está. Así que va a ser evidentemente un Varus para el carril inferior. Un poco también para quebrar ese rango que se encontraba. Y una posibilidad de enganche que finalmente te brinda el campeón. Creo que puede ser también bastante ofensivo Foxy. Y de hecho, en la Liga Colombiana que veíamos el split pasado, donde él quedó subcampeón con la escuadra de Z5K, Varus era su mejor campeón. O sea, siempre que sacaba a Varus sabíamos que iba a ser un problema. Siempre que sacaba a Varus sabíamos que veniríamos a posiblemente el Foxy más brillante que podíamos tener entonces. Y creo que es la oportunidad también de conseguir una victoria desde este punto. Mira lo interesante que viene siendo el hecho de tener a Feng en el equipo. Porque creo que cambia la narrativa. Feng viene aquí como un salvador. Feng es un héroe para este Llanos. Viene a ser el arco de la amistad. Viene a ser el arco de la remontada épica. Y le dejan la última selección a él. No es normal y no es habitual que a un jungla le dejes el último pick. Y va a ser el kartus. Dale, un kartus. Este kartus de Feng es peligrosísimo. Sea lo que sea, tiene que ser un carry. No me vas a dejar el último pick para un Acejuani. Bueno, va a ser un Kha'Zix. ¿Cómo ves ese Kha'Zix? Me gusta contra el viego. Me gusta contra el viego. No le permite realmente intentar pelear mapa tan fácil. Si el Kha'Zix toca primero el río, toca primero el mapa. Es peligrosísimo para un viego. Pero la cosa es que ahora Feng va a tener ese rol de agresivo. Intentar buscar, aprovechar la presión de las líneas para poder hacer dragones. Para poder hacer heraldos. Creo que es lo crucial. Al tocar nivel 6, su primera evolución. Empieza a hacer estos objetivos neutrales muy rápido. Y es lo que iría estar buscando. Ya no es por lo menos al inicio de la partida. La cuestión es de que aquí eres dependiente de cómo se manejen tus líneas. Si de repente pierden algún trade, no pueden presionar. El Kha'Zix tampoco puede entrar tan fácilmente en el río. Pero ya lo estaremos viendo. Los Gags no son los mejores tampoco de Kha'Zix. A menos que toque nivel 6. Pero estamos viéndolo, Faren, como un campeón. Que no está permitiendo que el equipo contrario tenga presión. Eso sí, tienes que tener muy buena visión de mapa. Realmente Feng ha demostrado tremendo nivel. Te va a tocar contra un viego que también se podría poner muy, pero muy interesante. Machu, quisiera decirlo agresivo. No es tanque contra tanque, nada de eso. Tenemos un viego en contra de Kha'Zix. Que va a poner a los junglas fácilmente en su máximo nivel. Ambos carries. Es muy bonito lo que vemos en este enfrentamiento. Va a generar toda la presión del mapa. Vamos a ver generalmente. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los soportes. Porque va a ser su responsabilidad. Saber dónde se va a mover el jungla enemigo. Y cómo pueden apoyar tu jungla propiamente. Para evitar estos problemas de invasión. Me gusta lo que tenemos para este juego. Dos acarreadores súper fuertes en el carril inferior. Pero le daría mi visto bueno a la escuadra de Llanos. Porque el Varus se convierte en un problema grande contra campeones. Tan inmóviles como Lulu Jinx. De una vez, Johnny. De una vez, Johnny. Lancemosla de una vez. Tenemos a Tomorrow en contra de Llanos. Ya vieron todos los dramas, muchachos. Yo los espero en el mesón de análisis. Bienvenidos sean todos a la grieta del invocador. Primer enfrentamiento de la noche. Para quien se lo pregunte en el chat. Tenemos a Tomorrow. Un equipo que era puntero. Que poco a poco están diciendo que se cae a pedazos. Que ya no tienen juego. Que ya no son los mismos de cuando eran jóvenes. Y al otro lado tenemos a Janus. Desde el lado rojo. Que quiere demostrar que no están fuera de la competencia. Que todavía el camino es largo. Es Culebrero Faren. Y quieren llevarse su primer punto en la Liga Regional Norte. Y les ha tocado difícil a los chicos de Centroamérica. Janus. Que han estado tres veces cerca de llevarse su primer punto. Y las tres veces, Johnny. Las tres veces se les ha ido por el inodoro. Por malas decisiones. Por mal control de mapa. Por apretar el acelerador de más. Por el clima. Por lo que sea. Han tenido mala suerte. Y esta puede ser la partida en la que se logran recuperar. Dándoles elecciones tan fuertes. Como el cazante de Jaka. Como el Varus de Foxy legendario. Y ahora, claro. El mejor campeón del juego. El Milio. Obviamente. Milio. Imposible perder con este campeón. Aunque aquí lo imposible se haga posible. La mejor liga del mundo. Feng que ya tiene revelada la ubicación. No estoy seguro de que hayan terminado por determinar. Si este era viejo. O si este era piqueos. Pero Silver se va a encargar. Quizá de plantar un poco más de visión. Para que Chiquitou no sea demasiado ofensivo. En esta partida. Parte superior para Feng. Parte inferior para Chiquitou. Decidirán dentro de poco. Si van a ser una jungla cruzada. O si va a ser una jungla normal. Yo creería. Que quizá Feng pueda romper un poco su rotación. A través de la jungla. Para que no sea tan obvia. La posición en la que se encuentra. Mientras tanto. Chiquitou parece que quiere invadir. Y ya lo reveló la visión. Lo están viendo. Lo observaron. Johnny. Va directamente por los perritos. No. Va por el azul. Pero no hay presión. Por parte del carril inferior. De los chicos de Tomorrow. Se dan cuenta. Están rotando. Ponen centinela. Lo mandan para su casa. Chao Chiquitou. Aquí no perteneces. Regresa a la forma humilde que mereces. Pero vuelven a ver. Sigue llegando ahí. Pero aquí está Alan y Krekre. Para decirle. Venga muchacho. Que aquí le cuidamos la espalda. Aquí nadie le va a morder esas orejas. Y se va a poder llevar este azul sin problemas. Mientras que claro. Feng está haciendo lo propio. Llevándose su rojito. Pero no respondió en la jungla enemiga. Y esto puede ser un problema para Llanos. Creo que todavía está a tiempo de responder. Un poco aprovechando a Haka en la parte superior. Que ya está pusheando. Pero va a buscar el carril inferior. Lo está pingueando de hecho en el zapo. Ya saben que se encuentra ahí. Y va a empezar a rotar Flix. Va a empezar a rotar Feng. Quieren hacerle una pinza al junglero enemigo. Y veamos si terminan algo. En nada quedó esto. Se lo lleva. Le roba la jungla. Y le dice. Chao. Pa' tu casa. Que da nuestro amigo Feng. Que es posible. Un pillo. Es posible que lo doble rojee. Es posible que lo doble rojee. Aquí está llegando. Se lo va a encontrar. Aquí están de frente los dos jungleros. Uno contra uno. Esto puede beneficiar muchísimo a Feng. Le tira con las púas del vacío. No tiene prioridad. Y va a volver a la base. Pero está llegando desde el carril central. Piqueo es un destello. Pero no llega con la entrada. Shieldworm no tiene el dispersar a los débiles. No puede alcanzar a Piqueo. Si no puede continuar con la pelea. Destello inmediato del carrilero central. Y llega Chiquitou. Un golpe. Un golpe. Primera sangre. El destello de Krekre para ponerle el golpe final. Dos para Tomorrow. El destello salvador del soporte. Krekre, el que vemos en pantalla. El salvador de la humanidad. Qué bonito. Qué grande. Qué grande. Krekre en esa rotación. Llegaba a tiempo para salvar a su equipo. Pero es una jugada que no termino de entender en varias formas. Feng, ¿por qué invadió? Sabiendo que Piqueos es el que está presionando la línea. Y que la parte inferior también es Alan quien tiene la prioridad. Ese es el primer error. Claro, la habilidad micromecánica de Feng. Una barbaridad. Esquivó básicamente todo lo que podía esquivar. Sin embargo, este dos para dos. Uf, ahí estaba la curación por parte de Krekre. Salvándole la vida a su junglero. No sé, es una jugada que no entiendo el planteamiento. Luego el destello para intentarle pegar a Piqueos. No me gustó esa jugada. Sentí muy poca comunicación en ella. Y estoy viendo a Janus en un punto donde están haciendo propuestas que no les pueden salir bien. Y aún así, siguen intentándolo. Eso es lo que hace verdaderos héroes, Johnny. No rendirse jamás. Eso es lo que nos prometen los animes a cada rato. Seguir perseverando y seguir luchando hasta que en algún momento, algún milagro te dé poderes especiales. Te pique una araña o quién sabe qué pase. Y puedas ganar tus juegos y puedas salvar a tu equipo de todo mal y peligro. No está pasando en este juego por el momento. Pero esperemos que eventualmente uno de estos poderes desllegue a los chicos de Janus. Ahora les salió bien que invadieron y se llevaron el azul. Sí, al menos respondieron un poco a la jugada. El clásico poder de ser el elegido. El elegido para traer balance al mundo. Puede ser Peng, puede ser Janus. De momento en la partida estás desbalanceado. Porque el marcador de oro corresponde al equipo de Tomorrow. A través de una acción ofensiva que no sale bien. Pero en términos globales también hay que ver el resto del mapa. Un Foxy que está ganando en cosecha de súbditos en esa parte inferior. Creo que ha sufrido mucho menos. En parte porque es un Varus. Es un campeón bastante fuerte en las primeras instancias. Hola, buenas, chao. A ver, piqueos. A ver, el destello. No es el destello. ¿Dónde está la cu? No, se salgo. Un poquito. Falta un poquito nomás. Se gastó el destello. Hace unos minutos lo vimos que no fue mejor destello de la humanidad, Johnny. No. Pero en este caso se logra salvar Shieldworm de el pequeño problema que sugiere un anico cuando se transforma en algún minion. Aquí también está Chiquitou buscando la parte inferior. Buscando llevarse el primer objetivo orgánico. Este primer dragón que puede tener a su favor. Gracias a la presión que tiene tanto Alan como piqueos. Pero lastimosamente no tiene el cangrejo, Johnny. Actualmente, de hecho, la única línea que tiene presión para Feng es la parte alta. Esto quizá condiciona que el heraldo sea más fácil de tomar. Justamente para el equipo de Janus, al menos si el mapa se mantiene de esta forma. Parece que quieren empezar ese dragón rápido mientras Feng rota hacia la calle alta. Imposible de robar ese objetivo, pero siempre posible agradecíle a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un saludo para Ainz Dufer, para Mirko, para Rodovera, para Furut, que también nos está acompañando en el chat. Para Marlene Price, para Johan Tomás, para todos ustedes, para todos, para Jeud. Gracias por estar sintonizando la transmisión. Apenas vamos empezando. Apenas es la primera partida. Ya tenemos bastantes emociones y una narrativa interesante de un Janus. ¿Crees que algún equipo, Faren, con la mano en el corazón, ¿crees que algún equipo en esta competencia se vaya sin ganar una sola partida? ¿Sabes, Johnny? Estábamos en el mismo dilema el año pasado, también con Janus. Pero llegó un momento en el que los iluminó, los iluminó algo, algo. Llegó la luz del cielo y dijeron, vamos a ganar. Y se llevaron un juego, un juego, Johnny. Entonces no se fueron victos. En este caso, yo creo que no va a pasar lo mismo. Creo que Janus se va a llevar dos juegos. ¡Opa! Apuesta arriesgada. Sí, sí, sí. Yo me levanté arriesgado. Yo digo que va a pasar a playoff. Así nomás, va a estar en el top 6. No, la verdad... Cerca. Va a quedar en séptimo lugar en la tabla, después de una remontada épica de anime. Esa es mi predicción sobre Janus. ¿Y quién va a quedar de octavo, entonces? ¿Quién va a quedar de octavo en la tabla? Uy, eso es... Uf, es que todos los equipos son muy buenos. Ya me estoy empezando a confundir. Bandits. ¿Qué vas a decir? ¿Qué bandits van a quedar de octavo? No, no, es imposible. ¿Bandits puntero de grupos podría ser? Sí, lo veo posible. Sí, sí, me gusta, la verdad. Y posible también veo a Esteraldo, pero parece que hay una respuesta por parte de tu morro. Se agrupan todos en la parte de arriba. Farin quieren pelearlo. Este puede ser un buen inicio para una remontada, Johnny. Remontada que puede llegar en forma de visión. Llega Shields, lo utiliza al dispersar a los débiles. Desgasta Chiquito. Se llevan el heraldo de la grieta. Objetivo que logran aprovechar después de la presión que logró ejecutar Haka todo el juego temprano. Y pues bien aprovechada al menos porque en el carril central, en el carril inferior, las cosas sí se ven medio peludas. Peleagudas, total. Aquí tampoco se podía pelear porque Foxy no estaba. No sabían bien en qué lugar del mapa se encontraba y era peligroso enganchar un 5 en contra de 4. Pero Alan intercambia por una placa en la parte inferior del mapa. Y sabiendo que ahora el heraldo no es tan contundente, hace un tiempo el heraldo te aseguraba sí o sí dos placas, ya no es de esa forma. Entonces quizá el intercambio de heraldo pudo no haber sido tan rentable dependiendo lo que hagan con él mismo. Porque le sacaron placa y se recupera un poco más Alan. Llamaba al dios de la forja en la parte de arriba. Uy, en problemas, Haka. En problemas se le tiran encima soleado como perro, Haka. Se metió demasiado adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía muy poca vida. No tenía ni fantasmal. No tenía ni desplazamiento. Y todavía había destello para este Orn. Cosa fea, cosa fea. Que te solea un Orn. A ver, es algo posible. Porque Orn en juego temprano tiene demasiado daño. Y esto en compañía del control de masas excesivo que tiene, básicamente puede sacarte más de media vida sin que tú respondas de alguna forma ante ello. Pero igual es un problema que te terminen soleando. Si de por sí en competitivo no debería pasar, que lo haga un Orn, duele un poco. Haka lo estaba haciendo bastante bien. Pero ahora Aku toma algo de ventaja. Tengo que recordar yo a este Orn. Porque es bastante bueno Aku con ese campeón. Es un tipo que le va bien con este campeón. Y que en este punto de la partida ya empieza a regalar las primeras ventajas a Spen queriendo otra vez castigar en la jungla enemiga. Y pensando yo que iba a estar... Ay, 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 en problemas. Mira, Chiquitou. Empiezan a hacer daño. Tiene que utilizar el destello. Lo baila. Fuera. Va a tu casa. Le roban el azul. Pero qué caderas las que tiene Chiquitou para escaparse de la cucaracha. La cucaracha que lo va a agarrar piqueos. Se está convirtiendo en la Lulu. Pero llega por detrás. Haka le da algo de soporte. Y van a poder seguir su camino como si nada hubiera pasado, Johnny. No veo fino a piqueos con los aturdimientos por ahora. 10 minutos. Por ahora diríamos que no hay ningún aturdimiento que pueda castigarle mucho a la partida. Pero esperemos que cambie este panorama. Haka debajo de la torreta jugando con Candela. Haciendo presión. Haciendo el próximo... El split push, ¿no? La jugada... Una de las más groseras me parece a mí en League of Legends. De las más picantes y más difíciles de hacer. También aprovecha que tiene la parte superior del mapa al Fink para seguir haciendo lo que quiere. En contra de Aku, el resto del mapa no se mueve. Y faltan 20 segundos para el siguiente dragón de la partida. Un dragón infernal que podría significar el segundo para tu morro. Haka está siendo la del degenerado en este juego. ¡Qué asco! ¡Qué asco! El proxy farm en Nuevo Sims. Que vemos en el carril superior. ¡Epa! Está haciendo lo mismo Aku. Dice... Yo no me quedo aquí sufriendo. Aquí no me quedo sufriendo. Va a la parte posterior de la torre. Se lleva algunos de los campamentos de la jungla igualmente. Pero en el carril central hay problemas porque ya no se utiliza. El heraldo de la grieta llega. Haka también. Pueden secuestrar a Piqueo. Se transforman en Lulo. Pero está Chiquitou para darle algo de apoyo también a esta torre. No van a poder hacer mucho más. Pero sí van a poder rotar por el dragón. Johnny. Buena respuesta de Llanos me parece. Sí, la verdad es que sí. Al fin y al cabo terminó siendo casi que una placa por una placa. Pero en la torreta de medio. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Se lo llevan. Buen llamado a Dios de la porja. Que no fue tan buen llamado a Dios de la porja. No, la verdad no. Así se lo ha hecho. Pero no tan bueno. Pero igualmente pues están los chicos de Llanos para llevarse este objetivo. Se adelanta Aku otra vez. Ahí está el daño por parte de Haka. Puede llegar al dispersar a los débiles. Pero se está quedando. ¡Se maná! ¡Uy! ¡Cree, cree! ¿Dónde te metiste? Estaba patinando encima de una guarda y no vio lo que llegó desde el río. Con unas cadenas de corrupción de Foxy y un daño bastante sólido de Llanos. Solidez, solidez siento por ahora en este Llanos. Farenk está a punto de empatar la partida en términos de oro. Pero hoy no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que Llanos demuestra algo. El problema es que no están cerrando las partidas. Siempre las tiran, se las remontan. Llamenlo ustedes de la forma en la que ustedes lo quieran llamar. El detalle es que tienen que capitalizar esta primera victoria para demostrar. Y para demostrarnos a todos que se pueden meter dentro de esos grupos. Aquí estaba la repetición de lo que sucedía con Cree, Cree, había visión. Y las cadenas de corrupción tienen bastante rango. La demora era que le saltara a Feng en compañía de ellas. Y no había forma en que la Lulu pudiese sobrevivir. Esto permitió la toma del primer dragón para Llanos. Uno a uno en dragones con un alma de océanos. Uy, becario, ¿por qué me pones esto otra vez? Ya tenemos el carril superior. Esa que parecía que iba a caer de nuevo. Pero, bueno, va ahora sí a un lugar seguro. Y si ustedes se preguntan por ahora, ¿quién es Akuma? ¿De dónde salió Akuma? Es un legendario carrilero superior originario, oriundo del Perú. Que representó a la escuadra colombiana de Dash9 por muchísimo tiempo. Fue como desde el 2016. Pues era reconocido por su trabajo espectacular de avance dividido. Lo veíamos con Fiora, lo veíamos con Irelia sobre todo. Era muy difícil de controlar a este muchacho. Y muy difícil de controlar a Tumorro. Tumorro, que llegaban todos al carril central. Que obligaban a Silverman a utilizar su destello. Y ahora lo vemos. Akuma ahora utilizando cosas un poquito más. Uy, 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 uy. Ufa. Bastan que sudas en el carril superior. Peligroso, peligroso. Lo que le hacían a Silverman en medio. Le gastaban el destello definitivo de Flix. Que tampoco tiene en este momento. Tumorro, que también tiene a Piqueos, ¿no? Otro peruano destacadísimo este jugador. Creo que el talento peruano no se hace perder en ningún lado de Latinoamérica. Están en la LLA. Están en el Regional Norte. Están en el Regional Sur. Están en todo lado los jugadores peruanos. Y el marcador de oro ahora es favorable justamente para quien hablaba yo. Piqueos. 5.000 de oro, ventaja de 600 sobre Silverman. Es bastante, bastante potente esa diferencia. Chiquitou haciéndose el heraldo en la parte superior. Y Feng con ganas de pelearlo. Sí. Y si bien la diferencia en el carril central es palpable con esos 600. Pues está la misma en el carril inferior a favor de Foxy. Y aparte de todo, pues está bastante equilibrada la partida. Creería yo que llegan de maldios. Uy, van a reventar. De definitivo por parte de Piqueos. Alcanzan a la Cintra. La van a matar. Llega Chiquitou desde los cielos. Último golpe. Se transforma en la Cintra. Pero lo estallan con su cuerpito. No puede ser. Alcanzan aquí a Piqueos. Le pueden dar el último golpe. ¡Pau! ¡Epa! Es un mago. Es un mago. Corre. Feng Feng se le tira encima. Van a matar a Aku. ¿Qué está pasando en todo el mapa? ¿Qué está pasando? 4 a 4 el marcador. Johnny. Responden ala y creen que en el carril inferior. Pero la pelea y el heraldo de la grieta quedan a favor de Janus. Primera torreta que se va a llevar en este momento tomorrow a cambio de las eliminaciones de la parte alta y también de un heraldo. Pero cuidado con la torreta de la parte central que en este momento también está siendo ejecutada. Eliminada por parte de Foxy. Otra que cae. Janus acaba de despertar. Tomó toda la energía necesaria de Bolt. Y ahora viene a destrozar la partida porque van boltelando totalmente, Faren. Yo me acuerdo la primera vez que tomé una Bolt. El sabor delicioso, Faren. Me acordé yo. ¿Sabes de qué me acordé, Faren? ¿De qué te acordaste? Me acordé cuando yo era un angelito. Y nos sentaban en una mesa larga, larga. Y todos los angelitos y nos daban algo de tomar allá en el cielo. Era Bolt. Sabía delicioso. A magia. Como magia tuvo en esta ejecución Janus para ganar la pelea. No puede ser. Fue muy bueno. Fue muy buena la intención de Chiquitou. Pero agarró el cuerpo equivocado y se le metió a la cindra. Simplemente no tenía suficiente vida ni resistencia. Y cayó en las manos de los demás jugadores de Janus. Y vemos que luego Foxy agarraba a Aku. Y después de cargarlo con la flecha penetrante. Le baja una cantidad de vida que lo manda otra vez al cielito en la mesa larga, larga Johnny. Que le permite llevárselo. Y la torre del carril central también. Y si bien respondió bien Alan y Krejer con la torre del carril inferior. Ya perdieron la presión del mapa porque ya no tienen torre del carril central. Va a ser complicado ahora tomarlo. Porque si algo tiene también Janus es una muy buena limpieza de oleadas. Y desde la distancia entre Sindra y Varus deberían defender bastante bien este objetivo. Hay un heraldo que me parece una buena oportunidad de usarlo ahora que se viene el dragón. Que hace, lo persigue Chiquitoba al otro lado. Si quieres tolerar a Shieldworm. No lo va a matar pero bastante ofensivo Chiquitoba. Ojo ahí con el viejo con rompeavances un poco para alcanzar a sus víctimas con mayor facilidad. Y mira, se queda sin herramientas Chiquitoba. Así que va a haber uno menos para poder defender el carril central o para llevarse este dragón. Llega con una teleportación hacia el carril central. Shieldworm, el heraldo pega. Se asegura en la zona pero ahí está Piqueo. Si está Krekre. Ponen Sentinela. Si quieren aquí forzar una pelea grupal. Intentan aquí alcanzarlos pero no van a poder hacerlo. Lo que sí van a poder hacer Johnny es llevarse el dragón de los océanos. Océanos, tal vez, tal vez no. Están ahí solamente esperando en el momento indicado para poder forzar una pelea grupal. Y que logre llegar Chiquitoba y que pueda hacer una pelea que beneficie a los chicos de Tomorrow. Y esa flecha penetrante le llegó a lo más profundo de su cera. Para empezar el dragón Faren vienen llegando desde la parte de arriba. Todos los chicos de Llanos quieren peleando. Se reinicia Piqueo esperando en la parte de atrás. Transformado Nico en cualquier momento va al enganche. Parece que ahora. Unico, Nico, ni va a decir aquí. Se les tiene encima Piqueo. Se alcanzarían los jugadores. Llamado al dios de la forja. Se van a llevar sin problemas. Alvarus quieren seguir con esto. Pero la línea frontal es Jaka. Los secuestran. Los lleva al infinito y más allá. Los alcanzan a los jugadores con su tonfazo. Pero queda demasiado expuesto. Sus compañeros no lo pueden alcanzar. Se va demasiado lejos. Pero lo que sí pueden hacer es este dragón de los océanos. Johnny, qué buena pelea por parte de Tomorrow. Pero qué buena respuesta por parte de Jaka. Ay, ay, ay. Viene teleportación desde la parte de atrás. Feng que está haciendo todavía el objetivo. Otra vez Piqueos. Se va a agrupar en la palea. En forma de orbe. El destello rápido para perseguir la parte de atrás. Silver queda vendido. El dragón que se ha asegurado. Eso sí por Feng. Pero ahora viene el demonio del sur a buscar. Al mexicano que empieza a correr. Retrocede después de haber tomado el dragón. Retrocede después del asesinato. Y así nomás va a quedar este intercambio. Silver lo veo poco fino el día de hoy. Sí, y si bien Silver se sacrificó para que sus compañeros pudieran escapar. Pues se llevó a Alan. Y en su primer asesinato no entregó ningún botín. Me parece que fue un muy buen trade. Muy buen trade a favor de los chicos de Llanos. Que aparte de todo se llevan el segundo dragón. Aparte de todo tiene también más posibilidades de alcanzar el alma del dragón próximamente. Johnny despertó el enano. Se les creció el enano a los chicos de Tomorrow. Y se les está complicando la partida con esta Cintra que sigue escalando. Y este Jaha que está imparable. Mira, está uno contra el... Nada, sí, sí, sí. Este campeón, sin lugar a dudas, League of Legends es un juego. Y aquí está de protagonista. Justamente cazante en casi todas las partidas que lo vemos. Este panorama es uno muy, muy bueno para piqueos. Es difícil encontrar un momento de la partida en donde pueda entrar de una forma tan gratuita como lo hizo. Conectó definitiva sobre tres, cuatro personas. Si no estoy mal, el estallido floral. Y luego la quinta de una sí fue complicada. Porque te terminan sacando la vida del tirador. Te terminan sacando el dragón. Y esto puede ser preocupante. ¿Y por qué está siendo tan difícil la ejecución de las peleas? Justamente por Jaka. Ese cazante está haciendo lo que quiere. Y si llega a sacar un alma de los océanos. Que Dios nos agarre confesados. O sea, lo que va a hacer el tipo dentro de la partida. Eso sí, hay algo que a Janus todavía le favorece en este juego. Y que lo mantiene cómodo dentro de todo. Y es el hecho de contar con la torreta de medio. Porque ahí tienen en dónde resguardarse. Tienen cómo jugar. Cómo responder oleadas de una forma más cómoda. Eso es. Eso es lo más importante, Johnny. Y algo muy importante es el intercambio de objetivos en juego temprano. Sí dejaron. Se dieron uno de los dragones. Pero se fueron por el inhibidor. Ay, ay, ay. Problemas. Aquí está llegando un excelente estallido floral. Corre Chiquitou. Super Megacuete. Requete mortal que no logra hacer mucho daño. Pero lo que sí logran hacer es asegurar la zona. Los mandan para su casa. Se gasta el destello Feng. Cosa importante. Pero también se lo gasta Chiquitou y Piqueos. Y esto, pues, deja con más herramientas a los chicos de Janus para forzar peleas grupales. Y más importante todavía me parece el de Piqueos porque es el rol del iniciador. Si no es él, tiene que ser directamente Acu. Así que perdieron un recurso que va a doler un montón a través de la partida. Ya Foxy también se encuentra por el segundo objeto. Tiene una ventaja bastante alta si el becario nos colabora con el oro para entender un poco a qué se debe esta solidez de Foxy en este mapa. Es una diferencia de 1.300 de oro. Es un espadón, básicamente, para que calculen ustedes cuánto daño tiene sobre él. Y lentamente Piqueos sigue ahí, manteniendo a Shilgorman a los 500, 600. Pero hay que tener en cuenta también, Faren, que Sindra es un campeón que escala. A través de esas habilidades va a tener daño verdadero incluso. Así que puede ser peligroso lo que tengamos acá. R de Foxy, el clon de Nico. Pobrecito y pobrecillo porque aquí... ¡Acuk! ¡Acuk! ¡Acuk, el cabezazo! No era contra la pared, muchacho. Se le fue una oportunidad de oro para llevarse a Foxy. Pero gasta un destello. Eso es algo. Eso es algo. Pero sí, lo decía, es una buena diferencia de oro a favor de Foxy. Pero está la misma para Farenso. 1.400 a favor de este Kha'Zix. Que si bien, pues, tal vez el juego tardío se complique un poco más que pueda ser útil. Pues ahora puede asegurarse zonas muy fácilmente. Y puede controlar bien la posición tanto de Krejri como de Alan. Me gusta lo que estamos viendo por parte de Janos. Y me gusta más que se estén arriesgando a llevarse este objetivo. Están todos. ¿Dónde está la James? ¿Dónde está Piqueos? ¿Dónde está Chiquito? ¡Se le está llevando demasiado rápido! ¡Se le va, se le va! ¡Ah, Johnny! ¡Johnny! ¡Es demasiado! ¡Se lo llevan! ¡Gratuito, varón! Nashor potenciado por Bolt a favor de los chicos de Janos. ¡Qué trabajo maravilloso el que acaba de hacer Janos ahora en esta pelea! Teleportación en medio por parte de Silvern o tal vez de Haka, ¿no? Era Silvern el que llegaba después de haber tomado la bonificación más importante de la grieta. Después de haber tomado Bolt, van a ponerse en ritmo y marcha para ganar este su primer partido dentro del Regional Norte. Un dragón que sale dentro de 40 segundos. Si quieren, tómenlo, dice Janos. Si ustedes quieren, tomen ese dragón que le remodelamos la base. Y este puede ser el momento en el que se defina lo que pasa en este juego. Una sola equivocación. ¡Ay, Haka, Haka! Ahora quiere forzar una pelea contra el Chiquitou. Lo alcanzan, lo mandan por los cielos. Ahí está llegando Foxy. Flix logra darle algo de soporte. Pero no creo que vayan a poder derribar a este cazante tan fácil. Ni era solo tanto tiempo. Fueron como cinco minutos de pelea y le bajaron media vida. Mientras aquí están llegando todos en la parte superior. Faltan esos segundos para que salga el dragón. Y la base, como dice Johnny, se las están remodelando. Se las están tumbando. ¡Tumba la casa, mami! Porque aquí los chicos de Janos están en todas partes. El baile lo propone Janos ahora mismo. Mientras se lleva, eso sí, el dragón segundo para Tomorrow. Están castigando torretas. La de la parte superior que ya cayó, ya fue colapsada. La de grado dos todavía se mantiene. Eso sí, la primera torre de Botlin se va a encontrar. ¡Uy, uy! Hacix con dos unidades. A ver si lo revienta. Aquí está solo contra el mundo. Fain quiere alcanzar a Chiquitou. Pero ahí está llegando Flix. Puede darle algo de soporte a su compañero. Lo manda hacia atrás. Y llega Haka en el momento indicado. ¡Pam! Lo secuestran. Y se van a llevar también a Alan. ¿Qué hacían ahí, muchachos? Están en el barrio equivocado. Están en el barrio de Haka. A su casa. Y la diferencia de droga por los seis mil a favor de Janus. ¡Despierta! La serpiente centroamericana. El león centroamericano. Johnny Janus con la ventaja de oro. ¡Despiertan, despiertan! Y quieren cerrar ya la partida. Llevarse este primer mapa. Poco a poco. Ayer se quedaron a 420 de llevarse una victoria. Hoy parece que quieren ir con todo para que no vuelva a suceder lo mismo. Haka finísimo en esta partida. Shieldworm, si bien es cierto que en juego temprano no tuvo las mejores jugadas. La estaba pasando mal. Ahora mismo es una Sindra que está en un momento bastante gustoso. Minuto 25. Ya debería, me parece a mí, tener mejoradas las cuatro habilidades. Así que va a tener un ejecutar en el poder desatado. Rango, betaño verdadero. Está totalmente suelto. Suelto como un gavete, el carrilero central colombiano. En esta partida también FEN ha tenido un desempeño importante. Pero, ¿dónde podríamos encontrar una oportunidad de victoria para Tomorrow Faren? Porque todavía están vivos. El mapa no se acaba aún. En una entrada de Aku, una entrada de piqueos, una protección de Krekre. Creo que si hay algo muy importante, Johnny, que recalcaron mucho en el set de análisis es la posibilidad y la gran habilidad individual de la escuadra de Tomorrow. Y por eso fue que alcanzaron ese invicto de 4-0. Iban demasiado bien. Es un equipo muy, muy bueno individualmente. Pero ya cuando se tienen que forzar peleas, ya cuando tienen que salir de su zona de confort, de la fase de líneas, ya cuando tienen que empezar a tomar decisiones alrededor del mapa, como que se empiezan a desinflar un poquito. Y los demás equipos han estado mejorando día tras día, día tras día. Empiezan a probar cosas nuevas, empiezan a mostrar caras diferentes. Y parece que Tomorrow se quedó estancado en el mismo punto. Sí, ahora mismo se está viendo una evolución importante dentro de todos los equipos. Y necesito que Tomorrow demuestre. Pero ¿cómo pueden demostrar en contra de Kaka? Se los mata a los 5. Mira el daño que tiene. Es una barbaridad. Y lo más preocupante es todo lo que aguanta teniendo a Flix al lado. Casi que va a ser imbajable porque la presencia de heridas graves no existe en Tomorrow. No hay una forma en la que puedan cortar las curaciones de Semilio, que ya para este momento la fogata va a curar un montón. Se presiona top, se presiona vol. ¡Viene la cabra! ¡Oh, llamado Dios de la forja! ¡Piqueos! ¡No! ¡Eso fue más un troleos! ¡No fue tan bueno eso! ¡No estuvo tan sabroso! Gracias también a Flix. Gracias a la gran reacción de la escuadra de Janus. Evitan que llegue Piqueos. Evitan que sea funcional el llamado a Dios de la forja. Y ya se quedan sin herramientas los chicos de Tomorrow. Ya cuando no hay estallido floral, ya cuando no hay llamado a Dios de la forja Johnny, se convierten en Minions. No, no hay forma de que lleguen justamente hasta el Varus. Es algo que mencionábamos anteriormente. Va a ser complicado llegar hasta Sheeran y Foxy. Las dos únicas formas de enganche que tienen son tanto Aku como Piqueos con las definitivas, ni siquiera con una habilidad base. Así que en este punto van a sacar otra torreta de la parte inferior. Sigue y sigue creciendo esa diferencia en el marcador de oro. Un varón que sale en un minuto. Un varón que además puede hacer Janus rapidísimo. Entre el daño que tiene Kha'Zix y lo que pega de rápido el Varus, no creo que llegue a durar 30 segundos siquiera ese varón. Y puede ser una amenaza importante para el cierre de esta partida que por minuto 27 se encuentra allá. Y que tiene como claro favorito a un Janus. Pero no dejemos de lado a Alan, que en cualquier momento es una Jinx. Ya sabemos cómo se comporta ese campeón. Si hace un buen combo de control de masas, Aku y Piqueos, puede ser Alan la esperanza de reventar a Janus quizá con un receteo sobre Sheeran o sobre Feng. Sí, el clásico somos de late con la Jinx. Le pueden sacar buen resultado. Y pues aparte de tener la Jinx de juego tardío, pues están los objetos mejorados de Lorne, que es una opción adicional. Son estadísticas adicionales. Es un buen momento, es un buen momento para los chicos de Tomorrow. Pero ya los chicos de Janus aprendieron a contar Minions. Johnny, les fue bien en la escuela y ahora saben que... ¡Ay, ay, no! ¡No! ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Se le fueron, se les fueron demasiado lejos. Lograrían alcanzar a Chiquitón. Lo van a secuestrar. Lo van a matrizar en el destello. Por detrás llegaría Piqueos. Utiliza una gran definitiva. Y también reloj de nada de Sonias. Pero va a ser demasiado tarde para él. Intenta escapar. Buen destello. Pero llega también el señor Feng. Es un bicho. No pueden hacer mucho más y se logra escapar. ¡Es Houdini el muchacho! Vuelve a su base. Pero los chicos de Janus tienen el toro por los cuernos. Tienen el sartén por el mango. Johnny, este juego es un... ¡Oh! Si Tomorrow tiene a Houdini. Janus tiene a Terminator. Haka se tira de cabeza. Y no hay quien pueda correr del tipo. No hay quien pueda hacer algo en su contra. Van a sacar el tercer dragón de la partida. En este momento Janus sigue y sigue el leoncito rugiendo. Rey en la selva. Solo hay uno. Y ahora va a empezar a buscar el varón. Hacia la parte alta. Generando esa presión. Lenta pero segura. Sacan este varón y casi que tendrían la partida asegurada. Ahora, si Chiquitou quiere dar un destello de habilidad, de magistralidad y robárselo. Creo que a Tomorrow le va a servir mucho para que siga escalando esa Jinx. Pero un milagro. Necesitan un milagro, Johnny. Un tiempo, una oportunidad, una mala posición de Foxy. Pero está difícil que Foxy se malposicione con la velocidad que le da Flix. Con el soporte que le dan sus compañeros. Uy, lo empiezan a ver. Ponen sentinelas. Ahí está el varón, el varón, el varón. El varón, el varón. Es así, Johnny. Ahí está Piqueos como una guarda. Es una guarda. Luna está viendo, Johnny. Luna. Van a alcanzar solamente a Flix. Lo van a matar igualmente a Foxy. Mala posición. Esto era lo que estaban esperando. Pero ya es demasiado el daño. El que está haciendo Feng. El dispersar a los débiles. Que deja a Akumal posicionado. Lo obligan a utilizar el destello. Y aquí está saboreando el miedo. Están saboreando el miedo, Johnny. Tiene que escapar Piqueos. Tiene que volver a la base. Tiene que ir a defender. Y aunque hayan matado a Foxy. Todos tienen tantas herramientas. Que igualmente se llevan la pelea, grupal. Y se va a llevar también el varón. Ahora sin mucha dificultad. Feng lo puede hacer. Esto parece clave. Y parece marcar casi el final. De este primer mapa del día de hoy. Un saludo enorme para Elimiter en el chat. Que le va a tener que escribir a su ex. Justamente porque ya nos está ganando. A ver. Tampoco busquemos excusas. O sea, se le nota que el tipo quiere hacerlo. Pero eso sí. Que nunca se olvide. Que si vas a gankear una línea. Que ya te dejó morir una vez. Y vuelven y te matan. ¡Ay! ¡Ay! Es culpa tuya. Es culpa tuya. Y no del laner. Así que un saludo para él. Que le va a escribir a la ex. Con esta victoria de Janus. Baron Nashor Bolt. Que se va a llevar en este momento. Los leones. Potenciados. Energizados. Fuertes. Sacando lo mejor de ellos. Sobre el minuto 31. Poco queda en este juego. Johnny. Este es el segundo Baron Nashor. Esta es la segunda partida. En la que vemos que Janus tiene una ventaja de 10 mil de oro. Mira la repetición de lo que pasó. Ese guard estaba rancio. Se le roban el torpecito a Chiquitou. Pero creo que. ¡Ay Dios! Chiquitou hizo lo mismo otra vez. Le robó el cuerpo a un campeón. Que tenía muy poca resistencia. Lo estallaron en pocos segundos. No pudo seguir participando. Y el resto de sus compañeros no tenía suficiente habilidad. Daño. La resistencia como para poder enfrentarse a cuatro jugadores de Janus. Sí. Es una jugada que además. Por poco hice. ¡Ay Dios mío santo! Padre bendito amado. Ese cohete. Pegaba en alguien y era varón. Era varón para tu morro. Y ojo ahí. No sé si te acuerdas. Far en un momento muy gracioso del meta. Donde Jinx le metía tres mil de daño. Dos mil de daño al varón con el roquetazo. Que en todas las transmisiones se veía una Jinx robar dragones. Varones con ese roquetazo. Ya fue nerfeado. Pero igual con el daño que tiene ahí. Creo que era suficiente. Segundo dragón. Perdón. Varón. Que está cayendo en este momento para la escuadra de Janus. Presiona a Jaga por arriba. Ustedes contra mí solo. Es el del propio meme. Nadie puede hacer nada en su contra. Por la parte inferior. Cuatro de Janus. Queriendo cerrar esta primera victoria. Que vas a ver a campeón del mundo. Les va a caer demasiado bien. Demasiado bien creo yo Johnny. Porque es que su desempeño no ha sido malo Johnny. El 05 es una ilusión. El 06 digo. Es una ilusión. El 06 son los papás. En este caso para los chicos de Janus. Porque han jugado muy bien. Lo único es que no han podido capitalizar. Y no han podido apretar suficientemente bien el acelerador. Para terminar con el nexo. Pero creo que esta sí puede ser la partida que les toque. Llegaría desde los cielos. Piqueos utilizando el estallido floral. Logran matar a Foxy. Que estaba muy mal parado. El inhibidor está sufriendo. Aquí está llegando también Casante. Se pueden llevar. Se pueden llevar a Piqueos. 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 Lo intenta. Lo intenta. Haca problemas. No. 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 Esto otra vez. Recuerdos de Vietnam. Johnny. ¿Qué están haciendo los chicos de Janus? Tienen que correr. Tienen que escapar. Porque si no. Les van a remontar otra vez. No. 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 Esto ya me la vi. Esto ya lo vi. Esto ya lo vi. No más Janus. No. Ya está demostrando. Tomorrow. Que llenen a una Jinx en tercer objeto. Faren. Tiene tercer objeto Jinx. Piqueos va a ser importante en esta batalla por equipos. Un dragón que podría ser el alma para Janus. Pero no cuentan con Foxy. Foxy que se moría con Destello. Y que se moría también con Fantasmal. Peligroso esto. Creo que la hemos mofado. Querido y estimado Christian Farenheit. Dragón dentro de 20 segundos. Tomorrow. Si o si quiere pelear. Hicimos la mofación Johnny. Pero no importa. Todavía queda mucho tiempo de partida. Y todavía queda un poquito de problemas. Aquí lograron alcanzar al señor A. Cool. Lo van a obligar a utilizar su aliento de fuego. Pero no va a pasar nada más. Resiste mucho el muchacho. Es una cabra. Es una cabra choncha. Lo alcanzan con el dispersar a los débiles. Lo mandan por los cielos. Y siguen haciéndole daño. La mitad de la vida se le va. Llega Feng también por detrás. Desgasta Chiquitou. Están mal parados. Llega Teleportación. Y van a poder estar en un lugar seguro. Los jugadores de Tomorrow. Mientras Feng sigue el desgaste. Sigue mandándole espudas del vacío. No terminan nada. Pero los chicos de Janus están cerca. De llevarse el alma de los océanos. Como pega Naku. Quiere entrar Feng. Cuidado por la espalda. Van a empezar el dragón. ¿Quién se encuentra allí? Foxy. Está empezando el objetivo. Piqueos baiteando con la Lulu. Llamado de la Forja Fares. Y viene la tifa al final. Este puede ser el fin. Se llevan el alma. El alma de los océanos. Johnny. El alma más valiosa. En mi opinión que tenemos en la grieta del invocador. Llegaría Piqueos. ¡Qué huida! Alcanzará a cuatro jugadores. ¿Qué está pasando Johnny? Logra hacer algo de daño. Shieldroom está muy bien parado. Haka. Se llevan a la Jiggs. Se llevan el daño principal. Esta es la oportunidad de oro para terminar con este juego. Cae con un asesinato doble Feng. Ahora con línea frontal. Van a matar a Chiquitou. Este es el juego. Necesitaban Piqueos. Alcanzan cuatro jugadores. Asesinato triple. Le saltan encima. Alcanzan con las jugas del vacío. Lo, lo, lo van a matar. Le saborean el miedo y le dicen. ¡Pam! 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 Y ese no era. Ese no era. Piqueos está por detrás. Tiene que terminar Johnny. Que acaben. Que acaben 35 minutos. Que lo celebren como si fuera la Champions. Como si hubieran ganado el Mundial. Porque esa va a ser la primera partida de Janus. Este va a ser el primer juego. Este va a ser la victoria. A favor de los leones centroamericanos. Y se llevan regional. Ahí está la primera victoria para Janus. Que ha despertado. Rey en la selva. Solo hay uno. Este es el regreso del león. Esta es la película del rey león. Pero...